Malas noticias. Los escasos avances de la siembra de sorgo en el centro y norte de Tamaulipas se verían afectados por las bajas temperaturas que se resintieron en los últimos dos días. El saldo del frío en Tamaulipas fue de una persona muerta y 202 refugiados. Hubo ausentismo en las escuelas del 96%. Por cierto, se acerca otro frente frío. Los albergues seguirán abiertos. La Comapa Victoria y el gobierno municipal anunciaron que para cuidar el agua no se otorgarán permisos para la instalación de maquiladoras y otros negocios. Según el boletín de enero del Observatorio Ciudadano Tamaulipas, se registró un aumento en la incidencia de varios delitos. Para estas elecciones del próximo 2 de junio, poco más de 39.000 jóvenes votarán por primera ocasión, confirmó el vocal del Registro Federal de Electores. Busque toda la información en Expreso.press. Cuídese mucho y pórtese bien.